El invitado dijo que todos debemos tener iguales derechos naturales. Ahí me parece que cometés un error, Nicolás, cuando decís, introducís la palabra igualdad es una simetría. Mirá qué ironía, porque con la idea de simetría es donde el feminismo comenzó a errar. O sea, el feminismo primero surge por un llamado a la libertad, a la igualdad, al buen trato, y las ideas generaron conceptos de igualdad simétrica al comportamiento del hombre, no de liberar a la mujer según es la mujer, sino que de igualar al hombre. Y ahí es donde salió todo mal. Pero cuando vos tomaste ese desvío y categorizaste lo que dice tu invitado como que todos con igualdad deben tener los mismos derechos a simetría, y después hiciste algo raro, dijiste que por lo tanto eso exige que es una imposición, me parece que no solo te fuiste al recarajo, pero ahí estaba pensando yo mientras hablaban. Hay que introducir, porque todos, o sea, los derechos naturales, lo que queremos, queremos ser libres y según nuestro diseño evolutivo natural, está bien. Y generalmente los que buscan esta familia de pensamiento político, siempre hablan de lo que nos corresponde. Lo que poco se habla en la naturalidad, entre la forma natural, evolutiva del ser humano, es, y esto tiene que ver con el aborto también, mucho, es, en las fuerzas que existen naturales, que son, que traen hacia la, hacia reintegrar, rejuntar, reunificar, consolidar la colectividad, porque, como todos queremos ser amados, aceptados por la colectividad, eso es una de las fuerzas, hay muchas fuerzas de reciprocidad que mantienen, que siempre tiran para juntar todos los individuos de vuelta. Todas esas fuerzas que tiran de vuelta para adentro, son las menos exploradas, las menos habladas, se hablan, en realidad se tocan, lo que pasa es que cuando se habla, se ven como un, una política divergente o distinta, la responsabilidad social, por ejemplo. El ejemplo que das, que intuitivamente la hablamos, o sea, qué va a decir la gente de repente si, si andás con ese vestido, con el escote todo abierto. Hemos categorizado estas expresiones intuitivas de reagrupación, de buscar, de volver a buscar la igualdad, como cosas anticuadas, porque lo que, lo que queremos siempre es liberarnos del encierro, porque nuestros diseños siempre erran y terminan siendo demasiado apretados, todos nuestros sistemas de, entonces, de política. Entonces, por lo tanto, la reacción es siempre, lo más importante es lo que me corresponde, mi espacio, mi libertad, mi derecho, derecho al individuo. Bien, nos vamos, nos vamos por las ramas exagerando el individualismo, al punto que ya no importan los demás, o sea, y poco hemos desarrollado la armonía, o sea, la, 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 que estén juntas, juntas, las fuerzas, la, 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 la libertad, la expresión total del individuo y los derechos que le corresponden a todos los individuos con aquellos que tienen que ver con las fuerzas de expectativa y con respecto a los demás, o sea, las fuerzas que nos vuelven a unir y existen, existen y está súper, no cartografiado, no explorado, mal hablado, hablado y se cree por otros motivos y no nos damos cuenta que estamos simplemente respondiendo a cosas que nos quieren. Entonces, cuando tu invitado, cuando tu, con la persona con quien estás hablando menciona libertad, ahí mismo me di cuenta, la libertad que todos queremos y nos corresponde, ahí me di cuenta que se crea como un vacío que también tendrá que corresponder, ya existen estas cosas, por ejemplo, la libertad de uno termina donde empieza el derecho de otro pero aún no hemos, porque nunca hemos pensado del ser humano como primero y ante todo un ser colectivo, un solo, un solo ser y ver a esa cápsula como la primera palabra de tantos otros razonamientos todas esas, todas esas direccionalidades que habrían de haber habido que deberían haber existido en nuestra inteligencia filosófica, política todas estas cosas que estamos hablando habrían de haber poblado todas estas intelectualidades con cosas que tenían que ver con corresponder a la integridad a la especie, a la especie humana, al ser humano sobre la tierra sin distinción de individuos y un montón de cosas que nunca nunca han sido parte de la expresión inteligente aplicada al desarrollo de discursos intelectuales, políticos, filosóficos de principios gobernativos o de principios de institución o de los valores de la existencia, la relación entre la gente las ideas civiles y los derechos del individuo todo siempre ha tendido a partir, hasta cierta distancia hasta cierta expansión del individuo entonces lo que encontramos es que en todos los razonamientos intelectuales, políticos que pretenden corresponder al diseño natural a los derechos naturales del ser humano explican cómo equivale tal derecho civil a el pedido de la naturaleza para que exista esta libertad o este derecho pero no tenemos los equivalentes o sea, por lo tanto también o por lo menos los tenemos pero no los intencionamos de esa manera o sea, existen responsabilidades hacia el Estado hacia los individuos, hacia otros hacia otras familias, hacia los niños, etc. en la ley, todo lo que quieras pero nunca lo entendimos como como las fuerzas que tienen que ver con que la colectividad se atraiga entre todos sus elementos o sea, hay una fuerza aspirante hacia el centro sé que hay una mejor manera de decir esto pero no me sale que tira todos los elementos desparramados en el espacio hacia un centro de gravedad esa fuerza es más más importante a la salud de la especie que todo lo que empuja al individuo hacia afuera y que progresa la inventiva evolucionaria de nuestra lógica inteligente y diseña la civilización en que vivimos y sin embargo hemos sólo conocido una articulación en la inteligencia expansiva o del individuo o el liderazgo de la lógica inteligente del ser humano y en eso en todo lo que ha reflejado nuestro diseño natural encontrado sus ecos o sea, sus reflejos expresados por la naturaleza como nuestros derechos innatos y imprescindibles ¿no? que no es imprescindible así que esto es lo que me resulta muy interesante para interactuar en este voy a darte el minuto de la conversación para que 10 minutos y 58 minutos 58 el año del nacimiento de mi hermana para que a lo mejor tenga algo sentido de sentido según el progreso de la conversación ¿ok? bueno, gracias chau y que de la conversación chau